¿Qué es el Clan de las Divorciadas? Buena pregunta. El Clan de las Divorciadas es una comedia... Yo creo que es tan disparatada, está llena de tantos momentos geniales, a veces se acerca, digamos, a las parodias más absolutas, que le dan una credibilidad, que puede llegar hasta, en un momento dado, ser hasta alta comedia, donde hay mucho gag visual, cosa que a veces no estamos acostumbrados a verlos en teatro. Digamos que es una función muy redonda, muy completa, que se ha ido haciendo durante muchos años, se nota que esta función no se escribió de una y se ha ido representando, sino que se ha ido modificando, el autor la ha ido modificando con el tiempo, ha ido mejorándola con el tiempo, y yo creo que ha llegado a nuestras manos en el momento cumbre de su exposición. Y es, presumo que va a ser una gran sorpresa para el público, presumo que va a ser un éxito, ojalá Dios lo quiera, pero sobre todo lo que va a ser es un impacto en el público y que la gente va a salir, no encantado, yo creo que lo siguiente. El impacto en el público puede ser porque al ver en un escaparate que no van a ver a Andoni interpretando a Brígida, a una mujer. Es la primera vez que he optado por dar un giro de esta manera en mi carrera teatral. Vengo muchos años haciendo eso desde jovencito galán a ya galán más maduro, con papeles muy dramáticos, con papeles menos dramáticos, con comedia, alta comedia, a grandes autores, y bueno, yo creo que ha caído en mis manos, gracias a Alejandro Colubi, ha caído en mis manos una bicoca, ha caído una joya, una joya que espero estar a la altura yo de la joya. Creo que, bueno, lo estoy intentando por lo menos. Y entonces ha caído en mis manos Brígida, que es un personaje maravilloso, una cosa espectacular, pero sobre todo significa un giro en mi carrera, un giro en intentar demostrar, nosotros tenemos que estar demostrando continuamente por qué nos dedicamos a esto. Y entonces con esto intento demostrar que soy capaz de hacer muchas más cosas, tanto al público como a mí personalmente. O sea, tocar otros registros que sé que estaban, yo sabía que estaban, pero quizá o nunca me han ofrecido mostrarlos o no me he atrevido yo a mostrarlos. ¿Cómo va a ser posible creer, creerse desde el patio de butacas, ver a un hombre, ver a un actor con esa voz tan masculina, ese aspecto tan masculino, ese chicarrón grande del norte, transformado en una mujer? Porque hablamos de una mujer, no hablamos ni de un transformista, ni de un transexual, ni de un transvestido, hablamos de una mujer de los pies a la cabeza. Bueno, pues eso es para lo que estamos trabajando, para que cuando aparezca por esta puerta, el público efectivamente al principio van a ver a un Andoni Ferreño disfrazado de mujer. Entonces mi labor es que al poco espacio de tiempo, no es un poco espacio de tiempo, convencerles de que ya no van a ver a Andoni disfrazado de mujer, sino que van a ver a Brígida. Y eso es para lo que estamos trabajando. Creo que lo estábamos consiguiendo, como cuando yo fui a ver en París a Alí Valdar, el autor de la función y el hombre que la interpreta, pues le conocí antes de la función, vestido de calle, un señor muy buena pinta, un tío fantástico, también con una boda así muy grave. Y en el momento que le vi el escenario, a los 30 segundos ya me había olvidado de Alí, y estaba viendo a Brigitte, a Brígida. ¿Cómo se mete a Andoni en ese personaje? ¿Cómo es capaz de Andoni de dejar los pantalones? Ahora, en este caso, no sé si vas a llevar o no vas a llevar Vargas, pero sí, imagínate que falta. No, falta, llevo falta. No, yo creo que es un ejercicio, es una mecanización a lo largo de toda la época de ensayos, 40 días ensayando este personaje, que lo hemos empezado a ensayar desde las uñas de los pies hasta el último pedo de la cabeza. Hemos ido componiendo el cuerpo del personaje para que cuando yo me pongo esa ropa y esa peluca y me maquillo y salgo aquí, pues los gestos, la compostura ya es Brígida. O sea, yo ya me siento Brígida dentro de esa parte de su consciente que los actores tenemos, que es donde el personaje nos puede, pues yo entro como Brígida, pero Brígida no tiene por qué hablar. A mí me dicen, hace poco me preguntaban si voy a hablar como una señora y yo quiero que alguien me explique cómo hablan las señoras porque yo no sé cómo hablan las señoras. Conozco a señoras que hablan de una manera muy aguda, quizá porque respiran mucho con el pecho, respiran aquí arriba y señoras que hablan muy grave porque tienen el centro de gravedad más bajo, lo tienen en el vientre. Entonces yo no sé cómo, o sea, no hay un patrón, un canon que te dice una señora habla así. Las señoras hablan de muchos modos. ¿Te harás de convertirte en un tenor para ser una mezzo? Bueno, pues sí, sí, claro, sí. Sí, por ahí, esa puede ser una buena definición. Más que tenor, varito no, para ser una mezzo, ¿no? Pero, o sea, el personaje realmente, su voz va en consonancia del movimiento en ese momento, en consonancia de la postura que adquiere y tal, pero no va a ser mucho más diferente de la que tengo aquí, ¿no? O sea, no... Porque va, va en consonancia cómo es el personaje. ¿Cómo ha hecho Andoni para conocer a esa mujer? Bueno, pues primero hablando mucho con el autor. Yo en París tuve varias conversaciones con Alil porque me pareció tan genial lo que hacía este hombre encima del escenario, me sorprendió tanto que quise conocerla en persona, aparte que fuimos a eso, pero quise abundar más con él de cómo se le ocurrió esto, cómo creó el personaje. Y me dio una definición muy clara, dice Brigitte, o sea, Brigitte en este caso, es rec, es como si fuera, pues eso, un ogro maravilloso que al final te lo quieres llevar a casa porque pasa de ser muy femenina a ser muy masculina. Digamos que juega con esas dos partes que todos tenemos, ¿no? O sea, yo aquí he tenido que buscar un poco más en mi feminidad y dejar un poco mi masculinidad al lado, pero sin abandonar esa masculinidad que tienen también las mujeres, ¿no? Brigitte es que tiene mucha masculinidad y tiene mucha feminidad. Quizás es el gran golpe, ¿no? El gran shock que provoca en los otros personajes. ¿Y cómo son esas divorciadas? Ah, son divertidísimas. Son tres divorciadas que pertenecen a mundos muy diferentes, cada una es de un estatus social, incluso de países diferentes, han tenido experiencias muy diferentes, incluso abordar el divorcio para cada una de ellas lo han abordado de forma diferente y responder ante esa reacción de cómo actuarías después cuando te divorcias. Ellas actúan de forma diferente, pero al final coinciden en lo mismo, ¿no? En ese juego de la soledad, no sé qué y tal, y donde tres mujeres pueden ser perfectamente felices viviendo juntas porque priman ellas la amistad, ¿no? ¿Cómo se enfrenta a Antonio hacia, bueno, ante un éxito que lleva ya más de tres millones de espectadores vistos en Francia, once años en cartel, y de pronto tú dices, das un giro de 180 grados a tu carrera como artista, como actor, como intérprete, y te metes en una falda. ¿Cómo ha sido ese giro? ¿El por qué has dicho que sé? ¿Qué es lo que más te ha apasionado? ¿Y a qué es a lo que en un momento dado también le has tenido miedo? No, yo lo que le tengo realmente miedo en esta función es que nosotros llegamos con un caballo ganador. O sea, esta función, en Estados Unidos, la crítica ha dicho que es la mejor comedia que ha llegado en los últimos 20 años. En París llevan 11 años interpretándola, más de tres millones de espectadores, en Italia se está representando con mucho ácido, entonces llegas a España con un caballo ganador. Claro, aquí quedar terceros es un fracaso. Tenemos que quedar segundos primeros e incluso siendo primeros hay que sacar bastantes segundos haciendo un similiciclista, casi segundos o minutos al segundo y al tercero. Venimos a ganar. Entonces, no ganar nos llena, nos da mucho miedo porque, claro, es un éxito mundial y cuando tú vienes con esa mochila en la espalda pues te llena de responsabilidad. Miedo no, pero sí mucha responsabilidad y quizá por eso tanto los tres personajes, los tres actores como la directora, como Cintia, Miranda y tal, llevamos desde el primer día de ensayos involucrados de una manera que yo nunca me había involucrado ensayando. O sea, yo los ensayos los tomo con más tranquilidad, todo de otra manera, trabajo de una forma más relajada, hago muchas preguntas, una forma de trabajar. Aquí ha sido a de huello desde el minuto uno porque sabíamos que nos la estamos jugando todos y entonces eso nos da, nos llena de responsabilidad. Vamos a ver qué pasa, la relación la vamos a comprobar enseguida. ¿Te ha ayudado este personaje a conocer más a las mujeres? Sí, claro, claro. Bueno, yo he hecho ya bastantes funciones donde siempre las mujeres son protagonistas, afortunadamente, y donde siempre tenemos que andar como los hombres. Pero en este caso la protagonista la protagonista soy yo. sí, pero bueno, quiero decirte, yo tampoco me vuelvo muy loco con la historia de los personajes, quiero decirte, me muevo mucho por la intuición, por mi intuición, por, 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 si confío en el director o la directora, en este caso directora, que he llegado a confiar muchísimo, entonces, todo eso es lo que me transmite a mí, digamos, anclajes de seguridad para poder, para poder componer. Y luego, pues sí, claro, que cada vez que haces un personaje aprendes de lo que representa a ese personaje y en este momento a mí, o sea, Brígida, me hubiera encantado tener una amiga como Brígida por, por, por su naturalidad, porque para ellas todo es muy natural. ¿Qué parte de Brígida tiene ahora mismo a Andoni en el interior? Pues quizá la parte femenina de Brígida, ¿no? O sea, esa parte femenina que, que yo sé que la tengo, pero claro, pues no la sacas, no la sacas, pues por, por muchas cosas, ¿no? Tienes una parte femenina, todos los hombres tienen una parte femenina y estamos ahí como a tener guardada o escondida o que no se nos note demasiado, ¿no? Y entonces aquí no, aquí tenemos que jugar a que sí se note esa parte femenina. Cuidado, sin ser muy femenina, quiero decirte, no oyendo a la parodia de lo femenino, ¿no? Porque es muy fácil levantar las manitas y hacer chorrar, y tal, eso es como, bueno, ya dicen, no, 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 esa parte interna femenina que todos tenemos y que ella saca dentro de, en el contexto de la parodia que es esta función, lo saca y lo demuestra y muestra esa ternura y esa confesión, aunque luego pega unos saltos en los brincos terribles y vertiginosos. Una ternura metida en el cuerpo de una mujer algo grotesca, incluso hasta algo... Sí, porque es que ella es que ella es una, como una, uno de los personajes la define como una caballona, o sea, yo sí he conocido gente así, de hecho, Alil Valdar cuenta que este personaje está basado en una prima suya, albanesa, y entonces eso es como... Me gustaría que dejases claro, sobre todo a los que te estén viendo, a los que te vayan a ver, a los que te escuchen, que no vas a hacer ni de transformista, ni de sexuario, ni de trasvestido, que es, Andoni se mete al 100% en el cuerpo de una mujer llamada Gris. De una mujer que tiene unas características muy especiales, pero eso no, yo no hago ni de trasvestido, ni hago de un tío disfrazado de mujer, ni nada por el estilo, no, es un personaje que es una mujer, entonces, pero tiene una mujer que tiene una serie de, digamos, de parámetros que coinciden conmigo, ¿no?, como con Alil, o sea, que somos, tiene que hacerlo un hombre para que tenga ese personaje, esa riqueza. ¿En qué te ha ayudado a ti siendo como eres, tan varonil? O sea, eso de que soy muy varonil lo dices tú. No, eso lo dice el mundo entero, o sea, solamente pueden decir que no eres varonil o que no eres varonil el que seas sordo y ciego, si eres sordo y ciego te dirán que no eres varonil y te ven y te oye, pero los que te ven, te oyen, te escuchamos y te seguimos, sabemos que eres muy varonil, fuera de casa, fuera de casa, puede ser... Eso está bien. Pero, ¿con ese aspecto tan varonil? ¿Qué es en lo que más te ha ayudado a ti para convertirte en brígida? Pues ya te lo digo, primero, reforzar, reforzar esa parte masculina de brígida, que a mí me resulta más sencillo, como dices tú, por esta virilidad que yo tengo, la fuerza que yo tengo, entonces, he empezado a trabajarlo por ahí, esa parte, la parte masculina de brígida, para cuando ya tener esa parte masculina conseguida, dar un giro e ir a buscar la parte femenina que la tengo yo y que la tiene brígida. Yo soy el que se la imprime a brígida y no me ha resultado estésicamente difícil, quiero decirte, simplemente es dejarte llevar, vamos a ver, yo tengo 50 años ya, y entonces ya... Del 65. Del 65. Buena generación, dicen algunos otros, será muy malo. Entonces ya, con 50 años y 25 años subidos encima de los escenarios, pues uno ya va encontrando, digamos, teclas en este piano que somos como órgano teatral, por decirlo así, pues ya sabes qué teclas puedes tocar y hasta dónde puedes llegar, tus escalas van creciendo, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me apetecía mucho más por eso, por ir a tocar otras escalas que no había tocado nunca, no me habían dejado tocarla nunca, ¿no? Y entonces quería sacarlas también, porque me parece que me enriquece mucho, me enriquece mucho como actor y sobre todo más me divierte mucho hacerlo y aprendes, estoy aprendiendo muchísimo con este trabajo y encima con dos excelentes niñas y actrices como son Esperanza Lipe y Vanessa Romero, que te dan mucho, porque ellas están ayudando mucho a esa Brígida, yo me fijo mucho en gestos de ellas, cosas de ellas que, o sea, pero en su parte masculina de ellas, para apoyarlo a la parte femenina de Brígida. Digamos que vas a ser la Carmen Maura de Alamodóvar. Ojalá fuera yo Carmen Maura, ojalá fuera yo Carmen Maura. No, no pretendo imitar a nadie, sí quiero, sí, sí, lo que he pretendido es fijarme mucho y copiar, pero lo digo literalmente, o sea, copiar mucho el trabajo que hizo Alí Valdar cuando le fui a ver a París, en las varias funciones que le vi, intentar copiar, porque me parecía tan bueno lo que estaba haciendo que como, digo, mejorarlo va a ser casi imposible y llegar a su altura muy difícil, intentar copiar todo lo que pueda de él para aportárselo a los personajes. Nos vemos aquí en este escenario de martes a domingo a partir del día 12 de septiembre con el clan de las divorciadas. Muchas gracias, Andanio. Un placer y que nos veamos mucho tiempo, que es lo que importa. Gracias. Adiós. 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 Adiós.